Estamos de regreso amigos, aquí a Voces Ciudadanas, un encuentro con valores. Un gusto saludarlos y saludar a todos aquellos que se toman un ratito para escribirnos, para recomendarnos alguna cuestión, para darnos su punto de vista. Y bueno, pues les agradecemos siempre estar al pendiente y escribirnos por las redes sociales. A Paola Aimee Alvarado, le mandamos un saludo. A Mónica Jiménez, José Guadalupe Martínez, Mónica Picasso, me suena. Mónica, un beso, un beso. María Ambrosi también, te mando un beso. Mis respetos para ambas, de verdad. Ya un día tendremos aquí a Mónica, que van a ver, van a ver, ya les platicaré. Valeria Navarro, Ana Paulina Castañeda, Madelaine de Aquino. ¿Madelaine? Así es, está igual con Mónica Picasso, por ahí nos están viendo. Ah, pues a todos, a todos los de la Casa de la Misericordia. De verdad, muchas gracias. Estuve, tuve el honor y el gusto de estar el otro día por ahí. Y la verdad es que por mi agenda, sintiéndome muy ejecutivo, iba a ir cinco minutitos, diez minutitos, y resulta que me quedé como cuarenta o casi la hora. Pero bueno, aprendiendo mucho y compartiendo mucho, les mandamos un saludo. Que Dios siga bendiciendo la obra que tienen. Y bueno, un día nos van a platicar aquí en Voces Ciudadanas. Y les mandamos un saludo a todos, a todos nuestros amigos, a todos los que nos ven. Porque la verdad, nos llena de alegría cuando recibimos los comentarios y decimos, yo creo que eso nos alimenta mucho, ¿no? Así de, vamos por el veinticinco, programa veintiséis, veintisiete, y los que sigan. Claro, y recibir esos comentarios buenos y malos, ¿eh? Porque decir, a ver, no, como que trabaste mucho, o como que, no, creo que la imagen está bien, o el tema increíble, el invitado súper padre. Entonces, esos comentarios, la verdad, nos gustan mucho, que también les gustan nuestras publicaciones en las redes sociales. La verdad es que es muy padre, es como de los dos, de las dos partes, ¿no? Y también, como dices, los comentarios malos, que también los leemos, y también los mencionamos aquí, y también, pues, este, se valoran, porque nos sirven muchísimo a nosotros, y los platicamos, y bueno, es una crítica muy padre para mejorar. O no, mi querido Luis, ¿dónde nos tienen que escribir? Nos pueden escribir en Twitter, en arroba bchica guión bajo ciudadanas, y en Facebook nos pueden encontrar como Voces Ciudadanas. Todo lo que quieran decirnos a través de las redes sociales, bienvenidos. Hasta en estos momentos, ¿no? También nos pueden sugerir algo, decirnos algo. La verdad es que estamos para servirles. Así es, cualquier duda del tema también puede ser, ¿no? Y pues, vámonos a las efemérides y los datos curiosos. A ver qué nos trae nuestro amigo Luis Daniel. Bueno, antes que nada, quiero mandarle un saludo muy especial a mi hermana, que está en el hospital. Saludos a tu hermana. Está, el día de ayer la internaron, va saliendo adelante, le mando un gran saludo, mis mejores deseos para que se recupere, también a los médicos y a las enfermeras que la han estado atendiendo, y bueno, pues, al ratito andaremos por allá. Muy bien, pues, toda la suerte y que se mejore. Sí, Dios mediante va a ser así. Y bueno, en efemérides resulta que un día como hoy, pero del año de 1812, 1812, aunque suena muy lejano, nació Ignacio Comunfort en Amozoc, Puebla. Él fue un militar, aparte fue un político liberal. Él combatió en las guerras de invasión de los Estados Unidos, cuando invadieron a México, y de los franceses. participó como presidente en la promulgación de la Constitución de 1857. Muy influyente en nuestro país, Comunfort, y en nuestra política, y en nuestro avance, pues, en las leyes mexicanas, y mucha aportación de parte de él a nuestra nación. La verdad es que sí, es muy interesante la vida. Sí, así es. Sí, así es. Una personalidad en aquellos años que participó en el México independiente, y bueno, pues, a la postre lo recordamos un día como hoy. Pues lo recordamos. Así es. Y bueno, el día 13 de marzo de 1985, es decir, se va a cumplir un aniversario más el día de mañana, del fallecimiento de Jesús Silva Gerso. Jesús Silva Gerso fue una personalidad en el tema de la economía. Él fue economista, historiador, y aparte fue maestro universitario. Fue fundador del Instituto Mexicano para la Investigación de la Economía, y aparte fue fundador de la Revista Mexicana de Economía. Todo una institución, la verdad. Yo creo que aparte de ser político, de aparte de haber ocupado cargos políticos muy importantes, pues se le debe también su pensamiento, ¿no? Porque era un hombre sumamente preparado, un hombre que amaba a México, y que bueno, independientemente de también las críticas que generó por el desempeño de sus funciones, que no fueron muchas y no fueron muy fuertes, pero siempre presente en la historia de México, y contemporáneo también, ¿no? Así es, es súper interesante como que leer su biografía, porque se nota eso, lo que tú decías, como una persona muy apasionada por lo que estaba haciendo, y como por transmitir los conocimientos que él tenía en la preparación. Entonces, está padre cuando dices, desde tus cualidades, o desde lo que tú sabes, quiero aportar eso a México. Y él fue lo que hizo, ¿no? Entonces, pues muy bien. También lo recordamos. ¿Este fue un día como hoy o para mañana? No, el día de mañana, 13 de marzo de 1985. Este es muy importante. Para que lleguen con ese dato, para impresionar mañana. Para ser mañana cultos en la mañana. Yo el otro día lo hice y sí, sí, apantallé a un tiempo ahí. Ayuda mucho, ¿eh? Digo, como cultura, y aparte la gente dice, wow, sí estudió. Crea conversación. Sí, exacto. Y bueno, el dato curioso. La semana pasada hablábamos de los cafés en México. El primer expendio de café. Bueno, pues me entró mucho la curiosidad por saber algo que llegamos a acompañar con el café o con la leche. Los hot cakes. Riquísimo platillo, ¿no? Típico desayuno de sábado en la mañana, ¿no? Así es. Rico. Común. Con mucha mantequilla, que a mí me encanta, ni mermelada. Bueno. A mí no me gustan tanto, ¿sabías? Los hot cakes. No es mi fuerte. No es mi fuerte. Es parte de la infancia y de la vida. De la infancia, sí. Ahorita en mi casa es como que todos los días que quieren hot cakes, ¿no? Pero yo lo evito. Pero me gustan. No me gustan, pero siempre tienen que comer, ¿no? No eres fan, pero los coges. Lástima, te íbamos a invitar mañana. Le entro a unos molletes. Unos molletitos. Bueno, pues los hot cakes tienen su origen a mediados del siglo XVIII y son originarios, o bueno, fueron creados en Estados Unidos. En alguna ocasión cuenta la historia que un sureño muy rico en Estados Unidos probó las crepas, platillo francés. Le gustaron tanto que le pidió a su cocinera que recreara la receta, pero a lo grande, al estilo sureño, decía él, y la cocinera lo que hizo fue agregarle levadura. Entonces, a raíz de que le agregó levadura, creó un platillo realmente grande y esponjoso. Y a la postre se hizo famoso en todas las cocinas de Estados Unidos. Después se industrializó. Y hay unas historias muy bonitas o interesantes respecto a una marca de hot cakes que se llama Aungemina, que es una mujer de color. Yo creía que ella había inventado los hot cakes, pero no. Ese fue un truco publicitario porque realmente ese personaje vino de un cómico que cantaba en los teatros en Estados Unidos, que se pintaba la cara de color, usaba un paliacate y un par de empresarios que les gustó mucho eso, lo tomaron para promover sus hot cakes, pero nada tiene que ver con la receta. Ay, mira. Muy interesante el día de hoy. Y bueno, para mañana va a estar fuerte, sobre todo, a la hora del desayuno. Qué rico. Gracias, Luis. No, gracias, Juan Luis. Muchísimas gracias. No, gracias, un placer. Diana, hoy seguimos con un tema muy interesante. Decíamos profundizar y hablar de esta época de la cuaresma. Y bueno, pues, adelante. Así es, pues un tiempo litúrgico importante que no podemos contemplar la cuaresma sin ir a la palabra de Dios, porque de ahí mismo sale, ¿no? Y en, específicamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, nos relata cómo es que enviado o inspirado por el Espíritu Santo, se envía a Jesucristo al desierto para ser tentado por el demonio. Él pasa 40 días sin comer y sin tomar nada. Y al final, él empieza a sentir hambre. El demonio, como aprovechando una posible vulnerabilidad de Jesucristo, lo empieza a tentar y pasa por tres tentaciones. La primera le dice, si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Y Jesús le responde, está escrito en la palabra de Dios que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después recibe una segunda tentación, porque el demonio, pues, no es que se venza muy rápido. Y se sube a lo más alto del templo y le dice, échate para abajo, porque está escrito que los ángeles vendrán en tu ayuda y te cuidarán. Sin embargo, Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios, que también está escrito. Finalmente, él le lanza una tercera tentación, el demonio, de verdad, con, pues, con ganas de tentar a Jesucristo. Y Jesús, y él le dice, y lo lleva hasta a una montaña muy alta, para enseñarle todos los reinos y le dice, si tú te postras ante mí, yo te daré todos estos reinos. Y acompáñenme a ver qué es lo que Jesús le responde en esta frase de Mateo. Le dice, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Y la verdad es que no es casualidad que con esta frase termine, con esta frase el demonio se venció. Y yéndonos un poquito para atrás, en este contexto que les platicaba, Jesucristo estuvo 40 días sin comer y sin beber, y yendo hacia lo más importante, dedicando todo su tiempo a la oración. Entonces, que él responda y que dice, adorarás al Señor tu Dios y a él le servirás, creo que es lo que logró al final de todo este tiempo darse cuenta de lo verdaderamente importante. Y aunque podemos decir, bueno, es que Jesucristo es Dios, es algo obvio que él se hubiera dado cuenta, creo que es lo que él nos quiere enseñar a través de esto, de vivir en austeridad en esta cuaresma. Y austeridad no es que nos vayamos ahorita a África, a un desierto o a un desierto de Egipto, sino que vivamos esta austeridad nosotros mismos para poder darnos cuenta que lo verdaderamente importante es Dios y solo él. Amén. Amén. Amén y aprovecharlo, aprovecharlo como dices y lo que decíamos también al principio un poquito en la reflexión es conocer y a lo mejor nos va a dejar más si estamos conscientes de lo que estamos haciendo para la gloria de Dios, ¿no? Así es, y darnos cuenta sobre todo el amor inmenso que Dios nos tiene y que es esta cuaresma de decir, Dios se quiso parecer a nosotros hasta en el ser tentados. Y Jesucristo lo vivió, entonces creo que de él podemos aprender, digo, muchísimas cosas, pero también valorar su gran amor durante esta época y pues tratar un poquito de corresponderle. Muy bien, Diana, pues se nos acabó el tiempo rapidísimo. Ya tan rápido. Ya nos dijimos los santos rápidamente, ¿de quién es santo? San Luis Orión y San Pablo Aureliano. Muy bien, muy bien, Diana, gracias Luis. Me quedo con Diana y regresamos con Ana Karen. No se vaya, quédese con nosotros aquí en Voces Ciudadanas.